El primer ministro británico Boris Johnson lanzó ofensiva para salir del bloqueo del Brexit. En un acto desesperado por lograr elecciones anticipadas que le ayuden a salir de un bloqueo del Brexit, el primer ministro británico Boris Johnson lanzó una ofensiva al anunciar que su gobierno organizará una nueva votación el próximo lunes. Johnson no se da por vencido. A solo un día de que la Cámara de los Comunes rechazara organizar comicios anticipados y tras verse empujado por los diputados a pedir un nuevo aplazamiento del Brexit, aseguró que prefiere estar muerto en una zanja. Bueno, dije unas cinco veces en el Parlamento. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Queremos una elección el 15 de octubre y de hecho, ya sabes, vamos a seguir con eso. Realmente no veo cómo podemos tener una situación en la que la capacidad británica de negociar sea absolutamente torpedeada por el Parlamento de esta manera. Johnson necesita un nuevo mandato. Tras su derrota ante los parlamentarios que aprobaron el miércoles la ley que obliga al gobierno a solicitar una nueva prórroga. Tres meses más. Si al 19 de octubre no se da un acuerdo aceptable con Bruselas, o luz verde del Parlamento para una salida sin acuerdo. Pero no paran los golpes para el primer ministro, pues este jueves recibió uno personal. Su hermano menor, Joe Johnson, dejó el Ejecutivo y el Parlamento por la tensión que le sugirió estar entre la lealtad y su familia. Así lo dio a conocer más temprano Joe en su cuenta en Twitter. En las últimas semanas he estado dividido entre la lealtad familiar y el interés nacional. Y lo ratificó al ser abordado por la prensa a la salida de su vivienda. No tengo más comentarios, aparte de decir que ha sido un honor ser diputado por Orpington y un ministro bajo tres gobiernos. Inicialmente el Brexit debía tener lugar en marzo pasado, pero por los rechazos del Parlamento al acuerdo negociado por Theresa May, se retrasó hasta octubre. Todo es incertidumbre, pues Johnson se niega a pedir una nueva prórroga y aguarda por legislativas, por lo que intenta de muchas formas ganar aliados al intentar convencer a la oposición comprometiéndose, entre otras, con no bloquear la ley sobre el aplazamiento en la Cámara Alta, que debe ser aprobada el viernes.